y el tema de la producción y comercialización del banano. Sí, señora Presidenta. Conocer el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines. Con su venia me permito dar lectura del informe, señora Presidenta. Trámite 348271. Oficio número ANCESADAP-PRESRZA-2018-655. Señor Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. Estimada señora Presidenta, con un atento saludo, permítame reconocer el trabajo que día a día realiza, contribuyendo a la construcción de una Asamblea Nacional participativa y transparente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines. Debatido y aprobado en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, a fin de que se continúe con el trámite previsto en la ley. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración y estima atentamente, economista Ricardo Zambrano, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario. Tenemos un alcance, oficio número ANCESADAP-PRESLPC-2019-015, con trámite 353488, quito 23 de enero de 2019. Señor economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho. Estimada señora Presidenta, en alcance al oficio número ANCESADAP-PRESRZA-2018-655 de 29 de noviembre de 2018, trámite 348271, con el cual se remitió el informe para el primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines, a fin de que se continúe con el trámite previsto en la ley, pongo en su conocimiento lo siguiente. En el marco de la continuación de la sesión número ANCESADAP-2017-2019-069, de 23 de enero de 2019, el Plano de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero resolvió que el ponente ante el Pleno de la Asamblea Nacional del referido proyecto de ley sea el suscrito en calidad de presidente de la comisión, particular que comunico para los fines pertinentes atentamente, licenciado Lenin Plaza Castillo, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. El objeto del informe. El presente tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines, asignado a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para su tratamiento. Antecedentes. El 3 de octubre de 2017, el CAL con resolución 105 resolvió calificar el proyecto de ley reformatoria la ley que regula la producción y comercio del banano, plátano y otras musasias afines, presentado por el asambleísta ingeniero Patricio Mendoza Palma para cumplir con los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y remitirlo a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para que inicie el trámite de ley correspondiente. Notificación realizada conmemorando 1947, trámite 302529. El 23 de octubre de 2017, el presidente de la Comisión, cumpliendo lo determinado en el artículo 57 y 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dispuso que se ponga inmediatamente en conocimiento de todas las y los integrantes de la misma y de la ciudadanía u organizaciones que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, el inicio de dicho trámite y el proyecto de ley, con el fin de que puedan acudir ante la Comisión Especializada y exponer sus argumentos. El 25 de octubre de 2017, la Comisión, en la sesión número 025, integra una subcomisión para que el tratamiento de esta ley, la misma que está integrada por Ingeniero Patricio Mendoza, Ingeniero Patricio Mendoza, Coordinador, Ingeniera Tangy Vera y el señor Carlos Falquez Batallas. El 9 de enero del 2018, en la sesión número ANCESADAP 2017-2019-029, la Comisión resolvió ampliar el informe presentado por la subcomisión que se conformó para el tratamiento de este proyecto de ley y remitirlo a la Comisión mediante oficio número 118 de 11 de diciembre de 2017. El 15 de enero de 2018, con oficio 123, el coordinador de la subcomisión solicitó a la Comisión especializada permanente una prórroga para la presentación del informe del proyecto de ley. El 16 de febrero de 2018, mediante oficio 040, el presidente de la Comisión concede la prórroga para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria de la ley que regula la producción y comercio del banano, plátano y otras mosacias afines. El 16 de abril de 2018, el CAL, con resolución 302, resolvió calificar el proyecto de ley para la estimulación y control de la producción y comercialización del banano, plátano, barra ganete y otras mosacias afines destinadas a la exportación presentado por la asambleísta Carlos Falquez Batallas por cumplir con los requisitos señalados en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y remitirlo a la Comisión especializada permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para que inicie el trámite de ley correspondiente y lo unifique con otros proyectos que sobre la misma materia se encuentran tratando la Comisión. Notificación realizada conmemorando 1588 de trámite 324533. 23 de abril de 2018, el presidente de la Comisión, cumpliendo lo determinado en los artículos 57 y 58 de la ley, dispuso se ponga inmediatamente en conocimiento de todas las y los integrantes de la misma y de la ciudadanía u organizaciones que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos pueden ser afectados por una expedición. El inicio de dicho trámite y el proyecto de ley con el fin de que puedan acudir ante la Comisión y exponer sus argumentos. El 25 de abril del 2018, la Comisión, en sesión 034, resuelve remitir el proyecto de ley para la estimulación y control de la producción y comercialización del banano, plátano y otras musasias afines destinadas a la exportación presentado por el asambleísta Carlos Falqués, calificado por el CAL con resolución 302 a la subcomisión conformada para el tratamiento de los proyectos de ley sobre esta materia para su unificación. El 3 de julio del 2018, mediante oficio 074, el coordinador de la subcomisión presentó ante la Comisión el primer informe del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines. El 4 de julio del 2018, en sesión número 037, la Comisión resolvió para el tratamiento del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines destinadas a la exportación, visitar las provincias de los ríos Manaví y el oro. El 13, 20 y 27 de julio del 2018, la Comisión realizó las sesiones ordinarias itinerantes número 040, 042 y 044 en las ciudades de Quevedo, Machala y el Carmen, respectivamente, con la finalidad de escuchar los argumentos de los representantes del sector productor y exportador de banano en relación al proyecto de ley analizado. 5 de septiembre de 2018, mediante oficio 153, el coordinador de la subcomisión presentó ante la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, el segundo informe del proyecto. Con lo expuesto, el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, conforme a sus atribuciones, dio tratamiento a los proyectos de ley sobre esta materia en las sesiones siguientes. 025 de 25 de septiembre de 2017, 29 de 9 de enero de 2018, 034 de 25 de abril de 2018, 37 de 4 de julio de 2018, 40 de 13 de julio de 2018, 42 de 20 de julio de 2018, 44 de 27 de julio de 2018, 48 de 3 de septiembre de 2018, 56 de 25 de septiembre de 2018, 58 de 2 de octubre de 2018, 60 de 17 de octubre de 2018, 61 de 24 de octubre de 2018, 62 de 7 y 14 de noviembre de 2018, 63 de 21 de noviembre de 2018, 65 de 27 de noviembre de 2018, Y luego de debate interno, así como de recibir y analizar los argumentos de varios actores de los sectores comunitarios, público y privado relacionados con el tema, resolvió en la sesión número 66 de 28 de noviembre de 2018, aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines. Detalle de los insumos iniciales. Los insumos iniciales para la construcción del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, orito y otras musasias afines son los proyectos de ley propuestos por los asambleístas Patricio Mendoza Palma y Carlos Falquez Batallas. Se anexa un cuadro, el mismo que será detallado en el acta de la presente sesión. Detalle de la sistematización de las observaciones realizadas por los asambleístas y los ciudadanos que participaron. En el análisis del proyecto fueron consideradas las observaciones y recomendaciones realizadas por los asambleístas mismos que forman parte de la propuesta del articulado del presente proyecto de ley. Asimismo, siendo consecuente con el compromiso de implementar las condiciones jurídicas dentro del marco de una democracia participativa, han sido tomados en cuenta los aportes y argumentos expuestos por ciudadanos y representantes de entidades del sector público, sector comunitario y privado, recibidos en subcomisión y comisión, así como también las misivas remitivas a la comisión especializada permanente. Como referencia de la participación ciudadana en la construcción de este proyecto, se muestra un cuadro, el mismo que será detallado en el acta de la presente sesión. En el siguiente cuadro también se detalla las misivas ingresadas a la comisión, mediante las cuales se realizaron aportes del proyecto de ley por parte de la ciudadanía. Detalle de la socialización realizada por la comisión especializada permanente. De conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión ha realizado la respectiva socialización del presente proyecto de ley, para lo cual se han realizado sesiones ordinarias en la sede de la Asamblea Nacional, así como varias sesiones itinerantes, Quevedo, Los Ríos, Machala, Provincia del Oro y El Carmen, Provincia de Manaví. Al efecto, en el siguiente cuadro se resumen las sesiones instaladas de la comisión, así como la asistencia de las y los asambleístas miembros de la misma. El detalle estará constando en el acta de la presente sesión. Análisis y razonamiento. Estructura del proyecto. El proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano y otras mosasias afines, consta de 62 artículos organizados en 10 títulos. Título primero, disposiciones generales. Se divide en tres artículos, objeto, ámbito y principios rectores. Título segundo, del banano, plátano, orito y otras mosasias. Se divide en cinco artículos, de la calidad de la fruta, responsabilidad de la calidad de la fruta, evaluación, fitosanitaria de la fruta, prohibición de sembrar nuevas hectáreas de banano y plantaciones orgánicas. Título tercero, de la producción, comercialización y exportación. Se divide en siete capítulos, de los productores, de los comercializadores, de los exportadores, del portal electrónico, trámites, requisitos y caducidad del registro, de los contratos de compra-venta y de las marcas. Título cuarto, de las mesas de negociación. Se divide en dos capítulos, mesa de negociación del banano y mesa de negociación del plátano, orito y otras mosasias. Título quinto, del precio mínimo de sustentación y del precio mínimo referencial. Se divide en cuatro artículos, del precio mínimo de sustentación, del precio mínimo referencial y el cálculo, precio mínimo de sustentación y prohibición. Título sexto, de la caución. Se divide en siete artículos, de la caución, monto y vigencia de la caución, excepción de caución, forma de rendir caución, renovación de la caución, exclusión del registro y devolución de cauciones. Título séptimo, de los pagos. Se divide en cuatro artículos, del pago a pagos a través del sistema financiero, obligación de las instituciones financieras y de la reliquidación. Título octavo, de las sanciones. Se divide en siete artículos, verificación del pago del precio mínimo de sustentación, falta de pagos del precio mínimo de sustentación, ejecución de garantías, reincidencia, sanción por nueva siembra de banano, prohibiciones en la liquidación y de los procedimientos administrativos. Título noveno, de los recursos económicos provenientes de las sanciones. Se divide en dos artículos, fondos recaudados y destino de los fondos recaudados. Título décimo, de los incentivos a la producción. Se divide en cuatro artículos, de la eficiencia productiva e incentivos para el mejoramiento de la productividad, del fomento asociativo, comercialización asociativa y prevención del ataque de enfermedades catastróficas. Se determina en el proyecto de ley cuatro disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final. El cuadro de detalle constará en el acta de la presente sesión. Partes constitutivas del proyecto de ley. Título de ley. Dentro del análisis realizado por la comisión, se estimó que el título del proyecto de ley debe permitir la identificación de su objeto de forma precisa, diferenciada y completa, a fin de individualizar lo de las demás leyes. El título debe contener la categoría normativa, el objeto del proyecto de ley, la parte expositiva, que es exposición de motivos y considerandos. En esta parte es necesario especificar las normas que han sido expedidas para regular la producción y comercialización del banano, plátano y otras musasias afines a saber. El anterior Congreso Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expedió en su momento la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, la misma que fue publicada en el registro oficial número 124, de 6 de agosto de 1997. Posteriormente, se expedieron dos leyes reformatorias a la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, una publicada en el registro oficial 323, suplemento de 22 de mayo de 1998, y otra en el registro oficial 347, de 27 de diciembre de 1999. En el registro oficial número 315, suplemento de 16 de abril de 2004, se publicó la codificación de la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano y otras musasias afines destinadas a la exportación. En el registro oficial 351, suplemento de 29 de diciembre de 2010, se publicó las reformas introducidas a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a la codificación de la ley para estimular y controlar la producción y comercialización banano, plátano y otras musasias afines destinadas a la exportación, específicamente en la disposición general séptima y en la disposición reformatoria décima. Mediante decreto ejecutivo 818, publicado en el registro oficial 499, de 26 de julio de 2011, se expidió el reglamento a la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano y otras musasias afines destinadas a la exportación. Parte dispositiva. La actividad bananera en Ecuador ha venido desarrollándose a lo largo de los años de manera técnica, respaldándose fundamentalmente en el emprendimiento de todos aquellos ecuatorianos que han identificado en el banano una fuente de producción, trabajo, ingresos económicos y, por supuesto, generación de divisas y tributos para el área nacional. El desarrollo e industrialización de dicha actividad ha necesitado que desde el Estado se generen planes, programas y políticas públicas que se adapten al desarrollo de este sector. Es por esta razón que resulta necesario que desde la Asamblea Nacional se promulgue legislación acorde a las nuevas necesidades del sector bananero, sobre todo en el ámbito de la producción, comercialización y exportación del producto. El proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano, norito y otras musasias afines es una respuesta efectiva desde la función legislativa para brindar a productores, comercializadores y exportadores una normativa moderna y acorde a los tiempos de los cuales se desarrolla la actividad bananera. Es así que los ámbitos que se encuentran reglados en el proyecto de ley son básicamente los siguientes. El producto, la fruta y su calidad, el campo de la producción, comercialización y exportación. Haciendo especial énfasis en los productores, comercializadores y exportadores como sujetos efectivos de la relación jurídico-comercial. Además, se regulan los trámites requisitos que se deben cumplir para perfeccionar el intercambio comercial y los negocios jurídicos que tienen que ver con el sector. Se protege la propiedad industrial y el registro marcario. Se establece la creación de mesas de negociación para la fijación de los precios mínimos de sustentación, mecanismos para fijar el precio mínimo de sustentación y el precio mínimo referencial franco a bordo. Se legaliza, se legisla sobre las cauciones, sus mecanismos, alcances y modo de pago. Se regula la forma que se deben realizar los pagos. Adicionalmente, se pone un régimen de sanciones a quienes inobserven las normas contenidas en el cuerpo normativo y el destino que se dará a los recursos provenientes de la imposición de sanciones para finalmente proceder a regular el fomento productivo, puntual fundamentalmente para una ley que busca impulsar la actividad de manera efectiva. Los aspectos que se han citado en el párrafo anterior requieren de una explicación que permite entender con claridad las razones por las cuales los contenidos de la norma tienen una importancia capital en el cuerpo normativo propuesto. Por ello, detallaremos seguidamente los grandes temas a considerarse en el debate. En primer lugar, la norma establece la técnica legislativa, es decir, el objeto, ámbito de aplicación y principios rectores que sustentarán las reglas sobrevinientes, puesto que todo cuerpo normativo debe adaptarse al ordenamiento jurídico y cumplir el objeto para el cual está diseñada una ley, es decir, para mandar, prohibir o permitir y adicionalmente para regular una actividad humana en específico y actualizada. Para el caso del presente proyecto, este cuerpo legal regulará la actividad bananera y sus negocios. Seguidamente, la ley da una importancia especial al objeto sobre el cual se desarrolla la actividad, esto es la fruta, para nadie es desconocido que la actividad bananera y la exportación del banano representa un importante porcentaje de ingresos por concepto de productos exportables, no petroleros. En la actualidad, ocupa el segundo lugar en este rubro. Por lo tanto, desde la norma jurídica hasta las normas técnicas y productivas, deben velar por la calidad de la fruta en cuanto a la presentación, evaluación y fitosonatarias, sujetos responsables de la calidad del producto, y finalmente garantizar que la producción sea llevada adelante por agentes productores que conozcan del negocio y que hayan evidenciado capacidad para brindar un producto bueno y fácilmente comercializable en el mercado internacional. Hablar de la producción, comercialización y exportación del producto es hablar del corazón del proyecto de ley, puesto que justamente estas tres actividades, su armonización en el mercado, representan la parte medular de la ley a ser aprobada. Por eso, el título tercero de este instrumento legisla sobre los requisitos y vigencias de estos para quienes quieran llevar adelante las tres actividades involucradas en el sector bananero, a saber, productores, comercializadores y exportadores, poniendo particular atención a los requisitos que deben cumplir para gozar estas calidades. Estos tres sujetos de la relación jurídica deben cumplir trámites, requisitos, y llegar a acuerdos a través de aquello que se conoce como ley para las partes, es decir, los contratos de compra-venta de los productos. La ley define quiénes deben suscribir dichos contratos, la obligatoriedad de hacerlo y de qué manera se los debe cumplir para que cada actor de la cadena productiva sepa sus alcances, deberes y responsabilidades. En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, la propiedad intelectual debe ser protegida, para de esta manera garantizar que el ingenio de las personas se vea plasmada en derechos patrimoniales que se generen de esa iniciativa inventiva. Por ello, el capítulo séptimo del título tercero del proyecto de ley regula todo lo que tiene que ver con las marcas de los productos, su registro, uso y explotación económica. Por otro lado, conflictos permanentes se han dado siempre por las relaciones entre diferentes actores de la relación comercial en el negocio del banano. Por ello, el proyecto de ley planteado en el título cuarto trata sobre la composición que deberá tener la mesa de negociación tanto para el banano como para el plátano, orito y otras musasias afines. En otras palabras, el título cuarto tiene como objeto fijar una estructura orgánica que tendrán los sujetos de la actividad para llegar a acuerdos que eviten conflictos posteriores en el intercambio del producto. Una conquista importante de los sectores productores ha sido justamente la fijación del precio mínimo de sustentación de la caja de banano, por lo cual en el título quinto se conceptualiza lo que es el precio mínimo de sustentación, el precio referencial franco a bordo y se define cómo se realizará el cálculo de estos precios. El título sexto trata de la caución, montos, vigencias, decepciones, formas de rendir caución, renovación, exclusión y devolución, es decir, todos los aspectos que engloba este tema tan importante dentro del negocio del banano. La caución, como lo define el articulado del proyecto, es la obligación que tienen todos los comercializadores y exportadores para asegurar el pago del precio mínimo de sustentación a los productores. Por lo tanto, es de vital importancia para quienes producen la fruta en cuanto a sus ingresos y ganancias. Como toda actividad económica, el fin último es obtener un rédito económico para quienes intervienen en el negocio. Para el caso del sector bananero, no hay excepción en esta regla. Muchas de las veces los productores han sido quienes menos se han beneficiado de la comercialización de sus productos, puesto que los pagos por la fruta producida no han sido oportunos en el título séptimo del proyecto. Se fijan las condiciones con las cuales se deben realizar los pagos por el producto, beneficiando de esta manera al sector productor y garantizando de esta manera la sustentabilidad del negocio. Si existen incumplimientos a las diferentes disposiciones de esta ley, esta misma fija el título octavo, un régimen de sanciones que son mayoritariamente de carácter pecuniario, tanto por inobservancia en la obligación de suscribir contratos como en la violación de las disposiciones de prohibición de nueva siembra, así como en la violación de las disposiciones cuando no se paga el precio mínimo de sustentación. Estos recursos y el uso que se les dé tendrá un tratamiento que se encuentra arreglado en el título noveno del proyecto de ley planteado. Finalmente, la ley reconoce conceptos como el fomento asociativo, la comercialización asociativa y la prevención de enfermedades catastróficas como puntuales fundamentales para el incentivo a la producción, todo esto dentro del título décimo del proyecto de ley. Parte final o disposiciones, con la finalidad de facilitar el tránsito, el régimen jurídico previsto por la nueva regulación, se decide a cuatro disposiciones transitorias. Por su parte, se incluyen dos disposiciones derogatorias, así como para regular la entrada en vigencia de la presente ley, se incluye una disposición final. Resolución, en base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en uso de sus atribuciones, resuelve aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, norito y otras musasias afines, y ponerlo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Asambleísta ponente, la ponencia del informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, norito y otras musasias ante el Pleno de la Asamblea Nacional será con el asambleísta Lenin Plaza, presidente de la Comisión. La certificación señala que el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en sesión número 066, celebrada el 28 de noviembre de 2018, aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, norito y otras musasias afines, conforme consta de la siguiente votación. Afirmativos, José Ricardo Zambrano, Verónica Margarita Guevara, Nubia Elisa Cuesta, Pedro Carlos Falquez, César Ernesto Litardo, Daisy Cuadro, Lenin Plaza Castillo, Juan Carlos Yar, María Roberta Zambrano, total 9, negativo 0, abstenciones 0, blancos 0, ausencia, Marcia Cecilia Regui y Tanji Vera. Total 2. Mediante oficio número 141, TVM-AN 2018, de 29 de noviembre de 2018, la asambleísta Tanji Yanela Vera Mendoza presentó su adhesión con el voto a favor del informe para primer debate del proyecto de ley que regula la producción y comercialización de banano, plátano, norito y otras musasias, aprobado por esta comisión. Distrito Metropolitano, Quito, 29 de noviembre de 2018, abogada Verónica Cárdenas Vaca, secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Hasta ahí el texto del informe, señor presidente. Gracias, señora secretaria.